¿Cómo afronta este gobierno el nuevo curso político? Yo lo que le digo es que lo afrontamos siempre con más ganas que la anterior. ¿Y sabe por qué? Porque los datos nos avalan. Ayer, la vicepresidenta de la Comisión Europea, una española, jamás una mujer española, tiene las competencias en la influencia de la Comisión Europea como Teresa Rivera. Ayer, el Banco de España, señorías, el Banco de España eleva las previsiones de crecimiento económico al 2,8% este año. Y hoy el Instituto Nacional de Estadística revisa al alta también las cifras de crecimiento del año 2022 y el año 2023. ¿Qué quiero decirles con esto, señorías? Que miremos donde miremos los datos invitan a la confianza y al optimismo. Y esa es la cuestión.